Hola que tal queridos suscriptores, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les vamos a mostrar como recortar una imagen en powerpoint ok bueno ya una vez que tenemos abierto lo que es powerpoint vamos a insertar una imagen, en este caso yo descargue una imagen de muestra y de internet vamos a proceder a insertar, después imagen y van a seleccionar la imagen que quieren recortar en este caso bueno pues aquí está la imagen de muestra de la tía May con Peter Parker ok bueno una vez que seleccionamos la imagen vamos a proceder a ir a la sección que dice herramientas de imagen y aquí donde dice formato, bueno pues le dan clic y aquí donde dice recortar vamos a proceder a darle clic y como pueden ver se hacen unos marcos alrededor de lo que es la imagen ya que ustedes se posicionan aquí en un lado donde está marcado y sin soltar lo que es el botón izquierdo de su mouse lo arrastran mismo proceso hacia la parte de abajo y acá en la parte de arriba y una vez que tienen lo que es la imagen que quieren recortar le van a dar lo que es escape de su teclado y como pueden ver automáticamente solamente se queda lo que es la foto de la tía May ok bueno ahora si quieren darle una forma a lo que es la foto y nuevamente seleccionan dan aquí donde dice recortar aquí donde está esta flechita y aquí les dice una sección o una opción que dice recortar a la forma es decir al momento de seleccionar cualquier tipo de forma aquí ya sea rectángulos o flechas de bloque o cintas de estrella es la figura que va a agarrar lo que es la imagen en este caso voy a seleccionar por ejemplo esta ok como pueden ver aquí ya agarró la forma de un tipo estrella ahora vamos a poner un tipo corazón ok como pueden ver bueno pues básicamente así es como se hace un recorte de una imagen y como darle darle una forma ahora en este caso que suponen que sabes que pues no ya no quiero recortar nada aquí donde dice recortar y como pueden ver aquí en la parte sombreada en la parte sombreada está lo que era actualmente la foto original ustedes pueden hacer el mismo proceso en expandir la imagen bueno en este caso voy a quitar esta forma le voy a dar aquí en rectángulo ok y vamos a darle aquí a recortar vamos a seleccionar nuevamente lo que es la forma original de la imagen ok básicamente así es como se recorta una imagen y se regresa a lo que es a su forma original ahora una vez que ya tienen lo que es el recorte de la imagen si la quieren guardar solamente seleccionan la imagen que recortaron le dan clic derecho y seleccionan la opción que dice guardar como imagen y pues básicamente ustedes aquí ya guardan lo que es la imagen con el nombre que le quieren dar ok amigos bueno pues básicamente en este video les mostramos como recortar una imagen y como darle un estilo de forma en base a las formas predeterminadas aquí en powerpoint esperamos que les sea de utilidad no olviden compartir nuestro video en sus redes sociales si es la primera vez que nos visitas suscríbase para más videos cuídense mucho y que Dios los bendiga nos vemos hasta el siguiente video bye gracias